¡Hola a todos! Soy Dom, PJC y esto es God of Pixel Y bueno, estamos aquí para reventar, para reventar a los jefes que hay en la torre Bueno, ¿en cuál de las dos? De momento primero esa y luego esa, ¿vale? ¿Todo en un mismo capítulo? ¡Ah! Pues no lo sé He estado pensando, por cierto, qué casualidad Aquí están las flechas que me hice Y bueno, me lo hice así, ¿no? Este es el crafteo normal Pero hay otra cosa que era este, que os enseñé en el capítulo anterior Muy bien, pues como vemos que las podemos descraftear ¿Eso qué significa? Que, punto número uno Podemos convertir esto, ¿vale? A esto Y luego esto, a esto O sea, que con uno de pedernal y una pluma obtenemos uno de hierro ¡Guay! Aparte de eso, que me puedo poner los 21 de hierro por si necesitase más de flecha Amigo, bueno, no, 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 espérate No, pero me parece que perdemos, ¿no? Porque Sí, 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 creo que perdemos Porque claro, se me quitaría ¿Qué ha pasado aquí? Se me quitaría O sea, obtendría uno de hierro Y se me quitarían ¿cuántas? Tres, ¿no? Claro, claro, tres, sí, sí, nada Pues sería con tres de pedernal y tres plumas Ah, no, 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 sería con una Sería con menos de una O sea, cada tres tendríamos uno más Creo, ¿eh? Algo así, no sé si me habéis entendido o no Pero bueno, vamos a ponernos el casco este Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser craftear un poquito más de flechas ¿Por qué? Porque para cargarse al monstruito ese, al jefe Ahí se necesitan bastantes flechas Para matarlo desde lejos Ya que si me acerco creo que me va a reventar Pero no lo sé seguro De todas formas, tampoco es un mod O sea, no es un jefe complicado Supuestamente Así que nada, cuando amanezca Iré para allá De momento está atardeciendo, así que nada De momento, ¿qué vamos a hacer? Pues dejar cositas por aquí Por si morimos, también sería interesante Vamos a dejar basurilla por aquí Esto también, esto también Esto también Aunque no me convence mucho Palanca, que no sé dónde lo habré conseguido Esto también Esto, 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 esto Todo esto también Cubo Vamos a llevarlo Y va a ser bastante importante Y vamos a equiparnos así Yo creo que así estaríamos bastante bien equipados El pico de momento lo vamos a quitar Y la pala esta, esta la podíamos tirar Sí, yo creo que la vamos a tirar Es más Así Vale, es que no nos da ni nada Vale No nos da porque es un mod Y no es compatible Es lo que quiero decir Pero bueno Creo que ya vamos preparados Comemos Bueno, comemos Quien dice Nos acostamos y después desayunamos Vale Bocadillo Bocadillo de chocolate No, bocadillo sin más ¿Por qué? Ah, porque somos pobres Tenemos uno de diamante Y somos pobres Oh, puedo volar Puedo volar Tranquilos Tranquilos Que sí Si habéis visto el capítulo anterior Pues claro que puedo volar Pues claro Ay, no hay nadie No hay nadie Qué bien Qué alegría Que es perpento Que es gloria Gloria Pues no Sí que hay alguien Solamente que esto no se cargaba Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Conseguiremos Picar Bueno, bueno, bueno Ahí lagueo Ahí lagueo Espérate Que ahí lagueo Vale, vale, vale Con suavidad Con suavidad Esto yo no lo había hecho Y creo que debería haberlo hecho Que es cerrar la salida Que no quiero que se cargue tampoco el cofre Es que me va Me va Me va a matar Me va a matar ¿Para qué estás haciendo esto? Para tirarlo abajo ¿Por qué? Por si no puedo contra él Punto Y yo en serio Espero no morir, ¿eh? Es que tampoco me acuerdo muy bien De lo que hacía Pero creo que no era No era del todo complicado Tengo Vale, vale Vamos a hacernos Hay que pensar, ¿vale? Aquí hay que pensar un poco Y vamos a hacernos aquí también Una especie de base Porque creo que esto sería lo suyo Bien Y una vez hecho esto Ahora hacemos así Hacemos así, por ejemplo Ploplo, ploplo Ploplo, ploplo Ploplo, ploplo ¿Qué estás cantando? Eh, nada Una canción que me acabo de inventar Haciendo el subnormal Vamos Pum, muere Pum, muere, ¿no? Eh, está ya bien Esto para que no me eche para atrás Y ya está Vale, eso es si tenemos complicaciones Que espero que no Así que nada ¡A carga! Bueno, 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 bueno Vale Hemos visto Que nos hace pupa, ¿vale? Hemos visto que nos hace pupa Y... Bueno 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 Y te quemas Estoy cagadito Estoy cagadito, ¿eh? Bueno Esto es una técnica infalible Y quien dice infalible Dice... Eh, que muere Que muere Chaval, acaba de morir Y creo que se acaban de caer las cosas Así que vamos a recoger esto Que tampoco está nada mal Y... Creo que se han tenido que caer, ¿eh? Sí Y si se caen ¡A pilla! Sí Se han caído Ahí está el diamante Ahí está el diamante ¡Oh, diamante mío! ¿Tú? ¿Tú a por quién vas, arañita? ¿Tú a por quién vas? ¿Eh? ¿A por quién vas? Bueno, 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 bueno Y esto Ha conseguido un logro De no sé qué Muy bien Y... ¿Y por qué? Bueno, un árbol, vale ¿Árbol? No soy árbol Venga Reunión de... People Bueno, de zombies O van contra... Bueno, 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 bueno Que no quiero que los esqueletos me maten tampoco, ¿no? Eres un cagao Y un cagao, chaval Pues me acabo de cargar al jefe Y la pregunta es Si hubiese ido sin, por ejemplo Sin todo esto Preparado Con Me cago un panino No, si al final mueres Al final mueres Al final mueres, Pablo Al final mueres Y la lías Grande Chaval Es que me pegaban una... O sea, yo no sé cómo me han Prendido fuego Creo que ha sido por... Me lo voy a cargar de lejos ¿Por qué no? Vale Y vale Perfecto, chaval Perfecto Madre mía Madre mía Es que esto ya es una cosa diferente Con las flechas y demás, ¿eh? Y la arañita esta está trabada ahí Así que nada Muere 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 Me cago en Chaval Qué susto Qué sustaco Madre mía Vale, conseguimos todo esto Claro, es que ahí hay... Ahí respawnean Me cago en Chaval Creo, creo que me voy a ir ya de aquí Que no quiero morir Tengo bastantes cosas No sé cuántos diamantes hemos conseguido Seis diamantes No está nada mal Vamos Nos vamos Bueno, 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 bueno Y aquí mirad cuántas cositas Grevas Que estarán enteras Huesos Muy, muy bien Pablito Muy bien Muy bien Y mirad Torchas también está eso muy bien Losas Y demás Guay, guay, guay Del Paraguay Ahora lo que podríamos hacer Me la voy a jugar un poquitín Me la estoy jugando demasiado Porque necesito comer primero Ahora Ahora ya no me la juego tanto Hacemos así Y por ahí no van a poder pasar ¿Qué hay aquí? Aquí hay cositas, vale Carbón y demás Con carbón se podía hacer la pokeball Perfecto, tío Perfecto, Pablo Vale Ahí está lo otro Y no veo ningún zombie Pero sí un arquero ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, bueno, bueno Y tanto que sabe dónde estoy Me cago en panini Venga, fuera Y un arco ¿Para qué queremos el arco? Para nada Vale ¿Hay más cosas abajo? Sí, sí señor Sí señor que hay Vale, ¿qué quitamos? ¿Semillas de calabaza? Sí, ¿por qué? Porque creo recordar que tenemos ya Calabaza Así que Bueno, bueno Tranquilito, eh Figurín Madre mía Así que ya quito también Quito también ya una barbaridad Hombre, tampoco es que quite una barbaridad Pero quito bastante ¿No? Saltaría Pero tengo un arco Bueno chaval Ahí están todas Reunidas Como hermanas Y pimas Lejanas Vamos ¿Quién se asoma aquí? Bueno, si es que están responeando Yo también Soy un poco Tontaco Pero Me da igual Porque Uno menos El arquero Que es el más Temido de todo Muy bien Vale Y ahora Muy bien Muy bien Pablo Muy bien Te acabas de meter Justo con todos los malditos arqueros Chaval Chaval Eso sí Es que mirad lo que me hacen los arqueros Mareo tres Ya chaval Mareo tres Flipas Flipas Ah, muy bien Y fallas No creo que falle Asómate ¿Quién es el mejor arquero? Pum Pilla Pum Pilla Headshot No sé Al final me matan Madre mía chaval Esto es un nuevo Madre mía Que me los cargo a todos Así, ¿eh? Yo me vuelvo loco Ya está, ¿no? Ya está Que vas a morir Vas a morir Y no quieren Vale Vamos a Corre Pablo Corre Corre Y ahí está chaval Ahí está todo el juego Todo Toda la magia Todo Todo chaval Por ahí se sube Por ahí no se baja Porque ya no hay más nada Yeah Muy bien A ver, ¿qué podemos tirar? Por ejemplo Podemos No, el pan no No quiero tirar el pan El arco ¿Por qué no? Venga, el arco fuera ¿Para qué queremos El arco? ¿No? Digo yo Esto ¿Para qué queremos esto? Eh, he visto Hay una araña, chaval Me ha parecido ver una araña Estoy yo todo loco Estoy yo todo loco Todo loco Ah, no tenemos palos Ah, creía que teníamos palos Por eso he hecho esto Bueno, tiramos esto Tiramos Esto es más O menos La caña de pescar Por ejemplo Sí que se puede tirar Y los ojos Uy, hipo Y los ojos Creo que no debería tirarlos La sandía Como ya sabéis No me gusta Ya lo dije yo en un capítulo Hace pocos Además Y bueno Vámonos para allá Eh, ya llevamos casi 15 minutos Así que no nos va a dar tiempo Lo siento Pero bueno Lo que hay Eh, una vaquita Muere, vaquita Y me da Sí señor Cuero Tenemos 6 de cuero solo Espérate, espérate Tenemos solamente 6 Deberíamos tener más Vale Esto también es cuero Va la pala fuera Vale Por aquí hay más Ah, sí señor Más vaquita Muere Vaquita Muere, vaquita Eh, por aquí había otra Eh, y además subimos ahora Toperfe, eh También Muere vaquita Y creo que ya no hay más Nada Ahora hay cerditos Y demás Así que nada Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Y hasta más ver Supongo que en el siguiente Pues Eh En el siguiente capítulo Quiero decir Nos haremos la otra torre Que está allí Aunque ahora mismo No se vea Pero bueno Eh, espero que os haya gustado Como siempre Ese es mi objetivo En subir estos vídeos Como no Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!